La vida y el triste final de Jessica Alba Jessica Alba nació el 28 de abril de 1981 en Pomona, California, de Catherine Luisa y Mark David Alba. Tiene un hermano menor, Joshua. Su madre era salvavidas de profesión. Al principio de su vida, debido a la carrera de su padre en la Fuerza Aérea, la familia vivió en varias ciudades, incluidas Biloxi, Mississippi o Del Río, en Texas, antes de establecerse finalmente en Claremont, California. Alba sufrió varias dolencias físicas en su juventud. Los pulmones parcialmente colapsados, el apéndice roto, el asma o el quiste amigdalino fueron algunos de los problemas que enfrentó cuando era niña. También sufría de trastorno obsesivo compulsivo. Expresó su interés por la actuación cuando era muy joven. Cuando tenía 11 años participó en un concurso de actuación en Beverly Hills, que ganó. El gran premio, que consistió en clases de actuación gratuitas, le ayudó a comenzar con su pasión. Solo nueve meses después, un agente la contrató. Asistió al Claremont High School, graduándose del mismo en 1997. Posteriormente asistió a la Atlantic Theatre Company. El debut de Jessica Alba en la pantalla grande llegó temprano. Consiguió un papel, como Gale, en el largometraje de 1994, Come Nowhere. Originalmente elegida para un papel menor, la suerte llegó cuando reemplazó a una actriz prominente que abandonó su papel, lo que le dio a Alba más tiempo frente a la pantalla. Simultáneamente, hizo su debut televisivo el mismo año. Obtuvo un papel recurrente como Jessica en la serie de comedia de Nickelodeon, El mundo secreto de Alex Mack. Incluso apareció en dos comerciales de televisión nacionales, Nintendo o JCPenney. Nacida de una madre salvavidas, Alba había aprendido a nadar, incluso antes de cumplir dos años. Ávida nadadora y buceadora certificada, puso en práctica sus habilidades en la natación para el espectáculo Flipper, en el que interpretó el papel de Maya. Comenzó en 1995 su exitosa primera temporada, dando paso a una segunda en la que protagonizó. La alianza de Alba con el programa duró hasta 1997. 1998 la vio tomar papel como invitada en varias series de televisión prominentes y altamente calificadas, incluyendo la primera temporada del drama criminal Brooklyn South, con Melissa Howard, en dos episodios de Beverly Hills 90210, como Lynn, o un episodio de The Love Boat, The Next Wave, como Laila. El año 1999 fue un año ajetreado para ella en términos de carrera. Apareció en la película de comedia de Randy Quaid, Punks. Al mismo tiempo, su carrera cinematográfica despegaba. Así tuvo papeles importantes en la comedia romántica Never Been Kissed o la comedia de terror Idil Hands. Aunque Jessica Alba hizo muchos trabajos, su avance como actriz se produjo cuando fue seleccionada entre más de 1.200 candidatos desconocidos que audicionaron para el papel de Max Guevara, una super soldado diseñada genéticamente para la serie de televisión de ciencia ficción The Fox Dark Angel en el año 2000. Durante dos temporadas, hasta 2002, Alba ganó muchos elogios de la crítica como actriz, además de varios premios. Incluso ganó una nominación a los Globos de Oro. Después de Dark Angel, las ofertas en televisión y cine llegaron rodando para Alba. Interpretó a la bailarina exótica Nancy Callahan en Sin City, por la que ganó un premio MTV Movie Award por actuación más sexy. Interpretó a una aspirante a coreógrafa de bailarina en Honey. Y también el personaje de Marvel Comics Sue Storm, La Mujer e Invisible en Fantastic Four y su secuela. Mientras tanto, actuó como invitada en Mad TV, Entourage o Trippin. En 2008 protagonizó la película de terror The Eye. Aunque la película no impresionó, su papel recibió una respuesta positiva de los críticos. El mismo año protagonizó Meet Bill y The Love Guru. El año 2010 fue otro año ajetreado para la actriz. Tuvo cinco lanzamientos consecutivos interpretando a Joyce Leckland, una prostituta en The Killer Inside Me. A continuación, protagonizó la exitosa comedia romántica El Día de San Valentín como Morley Clarkson, seguida de una película de acción Machete y otros dos lanzamientos fueron An Invisible Sign y Little Fuckers. En el año 2011, Jessica Alba apareció en la película Spy Kids All the Time in the World. Sus estrenos posteriores incluyeron la comedia ACOT y la película animada Escape from Planet Earth. Durante este tiempo, Alba también protagonizó dos secuelas Sin City, Una dama por la que matar y Machete Kills, repitiendo sus papeles en ambas películas. Durante los años 2015 y 2016, protagonizó cuatro películas, todas de diferentes géneros. Hizo la película de comedia de acción independiente para adolescentes Berly Lethal, seguida de la comedia Entourage. En el año 2016, llegó el horror sobrenatural The Veil, en el que interpreta el papel principal de Maggie Price. Su última aparición en la pantalla grande fue en la película de 2016 Mechanic Resurrection. Aparte de su carrera como actriz, Alba también es empresaria. Junto con Chris Gabigan, lanzó The Honest Company en 2012. Ofrece a los consumidores una colección de artículos para el hogar, pañales y productos para el cuidado del cuerpo, libres de toxinas. En 2013, se le ocurrió un libro, La vida honesta. En el año 2000, Jessica Alba entabló una relación comprometida con Michael Weatherly, su coprotagonista en Dark Angel. La relación duró tres años, antes de que los dos se separaran. En 2004, Alba conoció a Cash Warren. Los dos se casaron finalmente en mayo de 2008. Juntos tienen dos hijas, Honor, Mary Warren y Haven Garner Warren. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Jessica Alba. Les deseo a todos salud, felicidad y buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.